¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. La colitis es una enfermedad inflamatoria crónica del colon y el recto. Una de las principales enfermedades inflamatorias del intestino que afecta a los hombres en edad adulta y hasta en jóvenes adultos. Aunque no se tenga con certeza qué causa la colitis, numerosas cosas pueden desencadenar un brote, incluidos algunos alimentos que podríamos considerar sanos. Por ejemplo, la fibra, que es un nutriente protector para el colon, pero que solo debe reducirse cuando se experimente síntomas agudos como un brote ulceroso o estenosis. Por ese motivo, y para mantenerte a salvo de la inflamación intestinal, no consumas estos alimentos ricos en nutrientes, pero que solo te afectan si tienes colitis. 1. Panes, pastas y cereales integrales. Debes evitar a toda costa los alimentos procesados y hechos de harina integral, ya que los alimentos que contienen mucha fibra tienden a ser difíciles de digerir para las personas con colitis. La harina integral es rica en fibra, porque no se ha eliminado el germen ni el salvado. Mejor elige panes blancos y pastas hechas de harina blanca enriquecida. 2. Arroz y almidones integrales. Evita lo más que puedas arroz integral, quinoa, alforfón, cebada, granos de trigo y avena, aunque no lo creas. Estos granos tienen endospermo fibroso, así como el germen y el salvado que pueden empeorar la colitis y pueden desencadenar un brote de colitis ulcerosa. 3. Nueces. Aunque sean deliciosas y ricas en nutrientes para mejorar la memoria, las nueces como las avellanas, anacardos, almendras, nueces de macadamia, pistachos y nueces simples deben ser sacadas de tu dieta lo más pronto posible si tienes colitis y te han recetado una dieta baja en fibra, pues la fibra de las nueces puede ser muy difícil de digerir. 4. Semillas. Las semillas de sésamo, de lino, piñones, de girasol, de calabaza, deben ser retiradas de tu dieta, ya que como las nueces, pueden agravar los síntomas de la colitis. Las semillas son un tipo de fibra insoluble, que puede causar hinchazón, diarrea, gases y otros efectos secundarios irritantes. 5. Guisantes secos, frijoles y lentejas. Las legumbres como los frijoles, las lentejas y los guisantes, son alimentos ricos en fibra y proteínas, pero contienen azúcares no digeribles, como en los frijoles que causan gases que perjudican tu colitis. Evita a toda costa los frijoles y los garbanzos, las nueces de soya y la soya. 6. Vegetales fibrosos. Las verduras contienen mucha fibra, que solo debes incluir en tu dieta si solo están pelados. No tiene semillas y se cocinan hasta que estén suaves. Pero, si no es así, evita todas las verduras crudas o poco cocidas, incluido el maíz. A pesar de que las verduras aportan muchos nutrientes importantes y debes tenerlas en tu dieta, evita comerlas con semillas, sin pelar y crudas, porque solo perjudican la salud de tu colon, que les será difícil de procesar. Si no sabías de que estos alimentos nutritivos y sanos te hacían más mal que alivio para tu colitis, entonces no te olvides de suscribirte y activar la campanita para más contenido de dieta y salud masculina. 7. Frutas fibrosas. Así como los vegetales, la fruta contiene mucha fibra que expone la gravedad de tu colitis. Por eso, evita las frutas crudas, secas y si tienen semillas que no se pueden quitar como las vallas. Come la fruta pelada, hervida y que la carne o pulpa esté muy blanda, como un puré. Para concluir, estilócrata, te queremos añadir un dato interesante. ¿Sabías que la mitad de los pacientes con una enfermedad inflamatoria intestinal tarda aproximadamente un año en ser diagnosticado, ya que muchos asumen que solo se trata de una comida pesada? Entonces, si al comer estos alimentos, que son sanos y normales en una dieta sana, te provocan inflamación, dolor y muchos gases, es momento de ir al médico y ser consciente de una dieta adecuada para tu condición. Esperamos que te sea de ayuda. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Bolitas de queso de cabra y nuez. Para nuestra receta vamos a necesitar queso de cabra, con el cual vamos a formar bolitas de aproximadamente 3 centímetros de diámetro y las cubrimos con nuez molida. Para servir, acompañamos con mermelada de cebolla. Mis queridos estilócratas, no me queda más que... Darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota.